Ya cansada casi presa en el olvido Tuvo que volar, deja el claustro y aquel yugo Al que la sometieron, rompió todas las cadenas y ataduras Que condenaba lindos sueños de dulzura Lleva la marca que le deja el sufrimiento Pero ella es muy fuerte, ya tiene juventud Ahora la tilda de comarda y la señala Y le gritan que no tiene sentimiento Pero el salafrente ya no puede devolverse De un paso atrás en el camino de tormento Y consigue un amor Que la ama, que la vive y la respeta Y la consiente con detalle y mucho peso Al despertarse en la mañana siente el beso Y el fuerte abrazo que le envuelve el sentimiento Su risa loca es el reflejo de alegría Que había ocultado cuando solo ella sufría Y consigue un amor Que la ama, que la mime y la respeta Y la consiente con detalle y mucho peso Y atrás tengo el dolor Adiós 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 Siente el beso y el fuerte abrazo que le envuelve el sentimiento. Su risa loca es el reflejo de alegría que había ocultado cuando solo ella sufría. Y consigue un amor que atrás dejó el dolor, que tiene un nuevo amor, que tiene otra pasión. Que la ama, que la vive y la respeta y la consiente con detalle y mucho peso. Y atrás dejó el dolor. Y atrás dejó el dolor.